¡Hola bichejos! Hoy vamos a hablar de la verdulaga, antaño considerada una planta medicinal y ahora considerada una mala hierba, pero lo cierto es que es una hierba muy beneficiosa tanto para los humanos como para los animales. De todas las hierbas y plantas que crecen en el campo, la verdulaga es una de las favoritas por los pájaros, pues es rica en vitamina A, C y I. Salen minerales y potasio. Es verdad que a los jilqueros no le atacan mucho a esta planta, pero también se la comen. Ahora los verderones, gorriones, canarios, es de las plantas que más les gusta y es muy buena porque también contiene mucha agua. No sólo es buena para los pájaros, si tenéis reptiles que son herbívoros, como por ejemplo tortugas de tierra, también le podéis dar esta planta, es muy buena. Incluso las tortugas acuáticas cuando ya pasan a su fase adulta que se vuelven omnívoras, también una planta que se la podéis dar sin problemas porque es muy sana para ellos, siempre y cuando las cojáis de zonas donde no hayan pesticidas. Y con todo con eso, para no arriesgaros, la ponéis en agua un día o dos, la remojáis bien, la ponéis en agua un día, con un día suficiente, la remojáis bien y se la dais a los animales. Es una planta muy buena. Como dije en un principio, la verdolaga es una planta muy buena también para las personas. Por eso quiero recomendar el canal de Come San y Adelgaza porque tiene una sección donde explica cómo consumir la verdolaga para las personas y sus beneficios para nosotros. Está muy interesante, es muy completo y os recomiendo que lo veáis. Aquí dejo el canal para que deis una vuelta por él y lo podéis ver. Tal y como están las cosas últimamente, con esto del embutido, el cáncer y todas esas cosas, comer sano, hoy más que nunca, tiene que ser lo que tengamos que hacer y encima es barato. Bueno, pues con este vídeo merecido, espero que haya gustado, que me dejéis un like y os suscribáis al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo, bichajos. Chau! Chau!